Música Aquí amigos me encuentro con una carita Hecho por el Inca Cabezas clavas, ay saluda Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video A una nueva aventura más En tu canal de siempre Antonio Vargas TV Hoy visitaremos A un baño del Inca En lluvia Bueno amigos sin más que decir Sin más palabreos comencemos con este video Acompáñenme Para ser exactos Nos encontramos en el barrio De Pueblo Viejo Acobamba Huancablica En la iglesia colonial De San Juan Bautista de Acobamba Fue construida en el siglo XVI Resaltan los estilos barroco y churrijeresco Con hermosos detalles en su estructura interna y externa En el frontis impresiona Por sus tallados en piedra Las columnas salomónicas Adornadas con molduras en la parte superior Con iconografías relacionadas al león Ahora si nos vamos a los baños del Inca Amigos Acompáñenme Aquí tenemos un bonito dibujo Del Inca Antes de bajar a los baños del Inca También se puede apreciar Un bonito dibujo En la pared Amigos Esto es un tallado Tallado en el año 1520 Un hermoso tallado amigos Aquí también hay otro Aquí también hay otro Aquí también Hay corazoncitos también Que han hecho los Incas Ahí no existían lo que es este Herramientas necesarias Que ahora existen Tallaban con huesos de los animales O algo así Bueno amigos Llegamos a los baños del Inca Y a ver Vamos a entrar Con qué cosa nos encontramos A ver Entramos ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Mira En esta cosa se bañaba Los baños del Inca Se encuentra a 200 metros De la iglesia colonial De San Juan Bautista En el paraje Huilcapuquio Que significa Manantial del Nieto Con una altitud de 3.372 metros Sobre el nivel del mar En las instalaciones Del manantial Podemos encontrar Edificaciones Talladas en tipo De piedra caliza Conocida como Chejo o picota El complejo Hidráulico Que cuenta con una pequeña Represa Del manantial Distribuido Por canales Delgados Cubiertos Hasta una Bifurcación En dos canales Expuesto Que recorren Las aguas A la fuente Principal Con una caída De aproximadamente 1.50 centímetros De altura A una Poza De poca Profundidad Al costado Resalta Un bloque De piedra Conocido Como el asiento Del Inca Aquí amigos Me encuentro Con una carita Hecha por el Inca Además El complejo Presenta Escalinatas Jardinerías Y pequeños Tallados Originarios Como la cabeza Del puma Monolito De un personaje Implumado El área Que pertenece Al manantial Tiene una Área Aproximadamente De 350 Metros Cuadrados El origen De sus aguas Aún se Desconoce Pero según Testimonios De la población Acobomina Es manantial Huicapuquio Existió Desde los tiempos Ancestrales Siendo la fuente De agua Que abastecía A la zona Desde los incas Hasta la aparición Del sistema De agua potable Casi Recientemente En el entorno Actual Encontramos Areas Verdes Desembríos Y al lado Izquierdo Un pequeño Riachuelo Formado Por el Desfuge De las aguas Manantiales Miren Esto Amigos Miren Esto Era su Yacuzzi De los Incas Amigos Imagínense Amigos Nos encontramos Con Yacuzzi De los Incas Se lanzaban De ahí Arriba Ahí Aquí también Amigos Con una cara Más Y Hay más Este Cabezas clavas Saluda Ahí está Amigos Ahí está La familia Landeo Areche Bueno Amigos No hemos Podido Grabar Más Videos Sobre Los baños Del Inca De Wilka Pukio Acobamba Porque Nos agarro La lluvia Aquí Mi tío Está Barro Todo Entonces Amigos No hemos Podido Grabar Más Videos Aquí El chiquitín También Está Azao Ven Este Grael Mejor No lo Pregunta Porque Te va a Responder Ahí está Grael Mira Mira Aquí Mira Grael Mira Aquí Nos mojo La lluvia En Acobamba Visitando A los Baños Del Inca Amigos Hemos venido Más bien Con nuestra Mobilidad Nos vemos Amigos Chao Y ahora Cantamos Cantamos Pues A los Decesa Vete Con ella Vete Ya Que cosa Quieres A mí Ya me Voy Ya me Voy Cuidado 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 Junto Finado Nuestro Porque Hoy Descubrí Que Ya 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 Soy Sosterita Que Allá Se Agabaron Los Amigos De Mi Pobre Corazón Ay 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 Que Me Sepa Quieres Cuando Caballeros Están Sosmeros En Esta Noche A ver Estoy Buscando A Chicos Que Me Se Paso Que Puntos A Puntos A La Lilla De Camin ¡Gracias!